¿Cuál es la tónica del tema? ¿Cuál es la tónica del tema? Muchos productos para el mundo, dentro de ellos los más destacados es el maíz, también el amaranto, frijol, chile, calabaza y de ahí nos aventamos en una carretada. La intención de esta emisión va a ser compartir cómo ha llegado esta herencia de estos productos alimenticios con algunos platillos y también con algunos productos. Vamos a comentar acerca de algunas aplicaciones, igual si quieren empezamos con el maíz. Rosa, ¿qué nos podrías comentar acerca del maíz? De manera que los productos son muy amplios, no es lo que se da, tortillas, pozole… Bueno, sí sabemos que el maíz es de origen mexicano, se han hecho muchos estudios, algunas personas lo reclaman, algunos países, por ejemplo, Perú, se dice que ellos se creen que tienen la apropiación de que es de ellos porque piensan que el maíz es de ellos. Igual en Guatemala también piensan que el maíz es de ellos. Incluso ha habido algunos problemas, yo recuerdo algunas personas que han dicho, bueno, es que nos invitaron de Chapingo, nos invitaron de la UNAM a dar una plática a Guatemala sobre el maíz. Sí, 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 cuando dicen que el maíz es de origen mexicano, se molestan mucho. Una vez en Chapingo, algunas personas que fueron a exponer, les dijeron, el maíz no es de ustedes, así que váyanse de ahí. Pero hay estudios muy importantes que avalan el origen del maíz, sobre todo se sabe acá en Puebla, Tehuacán, Puebla, donde se han encontrado las pruebas más recientes del origen del maíz. Entonces, claro, hay una cosa, ¿no?, que se dice que donde hay mayor variedad de una especie, pues ahí es su centro de origen. Y aquí en México tenemos una gran variedad. De hecho, hay una gran, me parece que hay alrededor de 300 especies de maíz, o variedades más bien, 300 variedades de maíz. Y bueno, de ahí verás también la gran cantidad de platillos, ¿no? Aquí en México, pues, como tú mencionabas, tenemos los tamales, los totopos, el atole de maíz, ¿no?, el champurrado, el atole blanco. En fin, los sopes, las quesadillas, gran variedad, ¿no? También ahí se ve la riqueza, ¿no?, con esta diversidad. Y si vamos a otros países, por ejemplo, México ha dado todo esto al mundo y, por ejemplo, en España no se consume, hay varios países donde no se consumen. Y si acaso lo utilizan es como para el ganado, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza para el ganado. Poco, México ha tenido influencia también en Estados Unidos, ¿no?, porque ahora tú vas a un restaurante en Estados Unidos y también ya te ponen ahí tu bandejita o tu canastita de totopos. Y guacamole. Y con guacamole, que es otra cosa que también, ¿no?, va acompañado del guacamole. Que, bueno, tanto en España como en donde estaba, ¿no?, en Estados Unidos, el guacamole siempre es, este, en conserva, ¿no?, ya empaquetado, procesado. Y, pero no, nada comparable con el que se hace aquí en México. Sí, ¿qué otras aplicaciones has visto del maíz en nuestra comida, en nuestra tradición? Los sopes. Los sopes. Los sopes. Los tlacoyos. Ahí sí hay más variedad, porque ahí sí lo podemos hacer de haba, de alberjón, de frijol, de… Los podemos rellenar, entre que son, hay mucha rellena ya a gusto, sobre todo que incluso las tortillas, que entre más cabradita de cal tenga, es mejor para los dientes y para cuando hay una descalcificación o cuando se llegan a alguna fisura o fractura, sana muy rápido. En 15 días, en 15 días, bueno, yo lo he estado recomendando porque así es, una, nos hacemos un sopecito para el que no sea nada mala tortilla, una gordita, como es así, le decimos, bueno, gordita, así. Ajá. Cargadita de cal para que se calcifique el hueso. Sí, también, este hallazgo, ¿no?, que fue muy importante, que se llamaba la estamalización, ¿no?, este, el agregado de cal para, este, hacer más nutritivos y complementar, ¿no?, justamente este, este maíz, esta carne, ¿no?, de nuestra humanidad, pues tan importante, ¿no?, y tantas variedades de maíz que hay que hasta transgénico, ¿no?, tristemente ahora sí, están, este, atentando contra, este, nuestra, nuestra planta, ¿no?, tan importante, este centeo. También otro de los productos, por ejemplo, es el amaranto en esta línea que también era muy importante, ya que con este amaranto se hacían el equivalente a las hostias, ¿verdad?, con el que se hacía la comunión anteriormente. De hecho, también se reconstruían y se hacían representaciones de los diferentes poderes, como cuatlico y demás, se hacía la celebración y cada gente tomaba, este, un pedacito, ya por eso la alegría y esa, este, reminiscencia, ¿no?, así que, por ejemplo, el amaranto también funge como un producto muy importante. Mira, yo quería regresar a lo del maíz, ¿no?, muy importante lo que dijiste, ¿no?, este, se dice que al maíz le faltan algunos aminoácidos y que por eso no es muy nutritivo, se ha dicho mucho que el mexicano no está bien nutrido porque su alimentación es a base de maíz, y te repito, ¿no?, dice que le hacen falta aminoácidos, este, fíjate que sabía nuestra gente, ¿no?, los antiguos mexicanos que precisamente descubrieron o idearon ese proceso de mixtamalización. En África se dieron cuenta lo importante que es la distamalización porque África ha dado su condición tan paupérdima, que luego hay terrenos tan secos y que desérticos y que no llueve, este, se ha introducido el maíz, se introdujo el maíz y ahora son también, este, cultivos básicos para ellos. Ellos, ellos, ellos lo molían, lo procesaban y vieron que estaban muy mal alimentados, no lo hallaban por qué, hasta que se dieron cuenta, ok, se les introdujo el maíz, pero no se les introdujo la técnica de mixtamalización. Entonces, pues ya fue otro rollo, ¿no?, ya empezaron a mixtamalizarlo y como que cambió un poco su constitución física también y su estado de nutrición, algo importantísimo. Sí, incluso para los niños que cuando no quieren comer, y eso fue un pediatra que me lo comentó, en Chepas lo hacen mucho, la tortilla con miel, y aunque no coman otra cosa, su taco con miel. Y volviendo a la pregunta que me hacías del amaranto, bueno, la palabra ya se introdujo porque es el nombre de la especie, ¿no?, amaranto, de la familia, de la clase. Este, bueno, en mi época, bueno, cuando era niña, yo lo conocía como alegría, ¿no?, porque eso ya del nombre de amaranto empezó por ahí de los setentas. Yo lo conocía como alegría y sí se veía mucho en la calle, era de los dulces típicos y precisamente estaba amalgamado con miel. Y bueno, cuando no había miel, con piloncillo, ¿no?, y bueno, con gran variedad de semillas, ¿no?, con pepita, de calabaza, qué sé yo. Eran dulces típicos, ahora todo eso pues ha cambiado bastante, ¿no?, ahora dulce todo procesado, ya no es igual. Sí, las barras nutritivas, las barras nutritivas, qué barbaridad, ¿qué tenían en un comentario? Bueno, en cuanto a los dos aminoácidos del maíz, sí es cierto que se repartan aminoácidos, y no solo con la extramarización, sino que es con la combinación con el frijol, es que hace que sea más, sea una dieta más equilibrada, o sea, el frijol, la calabaza y el maíz es lo que llaman como la extramaridad aquí, ¿no?, o sea, que no solo es el puro maíz, si terminas el puro maíz, seguro que, este, tienes, sí, pero si lo compinas maíz con frijol, están todos los aminoácidos que necesitan. Sí, esa es otra, una aportación muy importante, claro, porque ahí ya estás comentando, tanto los aminoácidos del frijol, que es una leguminosa, como con los aminoácidos del maíz, que es un cereal, y ahí lleva el complemento completo, o sea, vaya la redundancia, de proteínas, que complementa siempre el maíz con el frijol. La leguminosa con cereal siempre te va a dar una buena combinación de proteínas. Sí, además el complemento, ¿no?, se da con la salsa, ¿no?, las variedades de chiles, ¿no? Una gran, gran diversidad, sí. Entonces, también estos chiles tienen un valor importante, ¿no?, y también son característicos de Anáhuac, ¿no?, en el mundo, por ese picor que es producido por la capcina. Capcina. Capcina, ¿verdad? Sí, también el chile es de origen mexicano, tenemos una gran diversidad, y es otro de los productos que se han llevado de México, o que México va al mundo, esto salió también cuando fue la ingresión española, que se llevaron muchos productos entre ellos a Chile, y bueno, ahora se regó por todo el mundo, y sabemos, ¿no?, que ahora China es uno de los principales productores de Chile, y que ellos tienen la variedad de chiles también, tanto chiles fresco como chiles seco. Y otra de las cosas, ¿no?, por ejemplo, de hecho se han hecho competencias en cuanto al picor, pues lo ha sido cántico, y este, y bueno, han sido competencias internacionales, ¿no?, y hasta ahorita que yo sepa, en picor, en primer lugar lo tiene la India. Y por ejemplo, hay muchos países donde se han mejorado los chiles, ¿no?, por ejemplo, y además porque no a todos les gusta el picor, en Asia sí les gusta, pero a muchos países europeos es, tú les llegas a dar una comida con chile, y te odian así, entonces para nada, pero sin embargo ellos han mejorado, más que mejorar han hecho variedades donde no pica el chile, ¿no?, y tenemos ahí el pimiento, ¿no?, los pimientos marones, que en España, bueno, son muy solicitados, ¿no? Sí, pues este, como esta salsa Tabasco, ¿no?, ahora que… Que la salsa Tabasco, bueno, perdón. Sí, sí, coméntanos. Sí, la salsa Tabasco también es un invento gringo, ¿no? Exacto. Este, ellos inventaron la salsa Tabasco, y bueno, muchos mexicanos, como además tiene nombre de un estado mexicano, pues todo mundo cree que la salsa Tabasco es mexicana, y en realidad no, es un invento gringo, a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de, ¡ay, mira, qué buena onda, acompaña su comida con salsa, pues vámonos! En Estados Unidos a alguien se le ocurrió venderte ya la, la salcita así líquida, este, procesada, y pues muy, muy popular, ¿no? Y bueno, variedades de, de lo que es el chile, pues también, pues hay, por ejemplo, el chile habanero, porque... Ah, es uno de los más picantes, ¿no? De esta tabaña. Sí, ¿qué otras más? El manzano, el piquín. El piquín, habanero, el chile pasilla, el chitepin, el poblano, vamos, y si no... El árbol, el poblano, el poblano, ahorita que están de época, ¿no? De, para los chiles y nogada. A mí me preguntan si el chile se come con todo y semilla. Pues depende, ¿no? Hay gente que te puede hacer una salsa y cueres la semilla, bueno, o sea, lo estás procesando, ¿no? Pero hay quienes están comiendo su taco y les gusta mucho el chile verde con un poquito de sal y lo están mezclando, o sea, depende, es a gusto, no pasa nada. Incluso hay gente que hace salsita con la pura semilla. Sí, entonces depende la aplicación. El piquín, el gusto. El piquín, normalmente se hace con la pura semilla de todos los chiles secos. Es un buen piquín. Sí, y bueno, ya de ahí nos vamos, ¿no? Al canto de variedades de moles, ¿no? También cuando se mezcla. Exacto, los chiles secos. Que de hecho puedes hacer mole con chiles frescos y con chiles secos, ¿no? Por ejemplo, yo de la región de donde yo soy, de aquí de mi pueblo, de Peña y de los baños, entonces, ahí la gente, no sé todavía, pero hasta hace poquito, unos seis años, la gente acostumbra hacer el mole en su casa, no les gusta comprarlo. Entonces es riquísimo, ¿no? Porque también de los chiles hay una gran diversidad de platillos y los podemos, ¿no? Por ejemplo, el mole negro de Oaxaca, el mole amarillo, este, el mole poblano, el mole rojo. Y una variedad, además, si le quieres le puedes poner semilla, ¿no? Que el mole almendrado, en fin. Y además la gran diversidad de especias que lleva el mole, ¿no? Es un, ¿qué te diré? Yo digo como que algo así, una capacidad de creación en el mole, ¿no? Porque lleva chocolate, semillas, este, ¿alguien más? Pan. Tortilla tostada. Platano macho. Platano macho, tortilla tostada. Semilla y calvacia, depende del mole, ¿no? La gran diversidad. Sí, esa nos da, este, a ver, de la riqueza, ¿no? La riqueza, que yo creo que en esta creatividad que hay en los platillos, en la cocina, también ahí se muestra la creatividad de, este, la diversidad cultural que hay, ¿no? En el mexicano. Sí, en cada zona, ¿no? Porque también le dices en cada zona. A ver cómo se prepara. O sea, como un crisón, ¿no? Una gran cantidad de variedades en la cultura. Sí, y aparte de, yo creo que algo a tener en cuenta, ¿no? Es tanto el trabajo que se hizo de la genética como en el caso del maíz, porque implicó un trabajo, ¿no? De llevar desde el teosíntil y prácticamente desde un pasto hasta este producto, hasta esta mazorca y estos granos, el complemento, ¿no? Que vea con los frijoles, las calabazas, pero también cómo se da, ¿no? Esta mezcla de estos productos, ¿no? Y cómo se integraban para el consumo. Entonces, tú como bióloga, ¿qué otras evidencias has encontrado acerca de este trabajo genético con el frijol, con la calabaza? Pues mira, hay cosas muy importantes, ¿no? Cosas con las que pudiéramos decir que qué maravilla, ¿no? Qué influencia esta creatividad, pero otras que también pueden ser decepcionantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, la maravilla, ¿no? Que ahí se hayan tenido los cultivos de maíz y que se haya procurado mejorar cada vez, perdón, el frijol, el jitomate, perdón, y cada vez se haya tratado de mejorar más el jitomate. Incluso los antiguos mexicanos también se ha tenido el proyecto, ¿no? De hacer una combinación de papa con tomate. Se tuvo esa idea, ¿no? Y había grandes cultivos de tomate, los mexicanos. Siempre estaban al pendiente de hacer mejoras genéticas, lo mismo que hicieron con el maíz. Sin embargo, ahora que podemos ver, ¿no? Con las mejoras genéticas de... Perdón, sigo con el maíz, del jitomate estaba hablando. Y ahora lo que vemos con las mejoras genéticas transnacionales del jitomate, ¿no? Que, bueno, antes tú podías hacer mejoras de la misma planta, ¿no? Jitomate con jitomate, ver variedades y sacar de ahí una variedad mejorada, ¿no? Y ahora, ¿qué se hace? Ahora lo que hacen es decir, bueno, este, yo... Meter genética, porque son transgénicos, porque puedes meter a esa genética de esa planta, en este caso del jitomate, decir, bueno, este animal es resistente a las sequías, ¿no? Porque este animal puede durar sin agua muchísimo tiempo y estar ahí, este, enquistado y cuando llueve, pues sale otra vez, ¿no? Ah, bueno, yo sé que es resistente a la sequía. Bueno, pues, implando este gen que es resistente de este animal y se lo ponemos al jitomate. Y entonces, eso está siendo una cosa tremendísima, porque además, este, los ponen como derecho, tú eres el propietario de este gen, y si tú lo ves en algún jitomate que se te escapó por ahí, que alguien lo plantó, ah, te tiene que pagar derechos porque tú no tienes patentado. O sea, yo veo ese peligro, aparte de que se está afectando ahí a esta especie. Exacto. Es muy diferente a lo que se está matando. Sí, y por ejemplo, también nos hacen una pregunta en torno a la antropofagia en México. ¿Has escuchado acerca del consumo de carne humana en las culturas antiguas? ¿Y qué es lo que tienes de referencia? Bueno, en esa cuestión, que antes era por, ya sea por necesidad, o porque realmente así eran sus tradiciones, de comerse entre seres humanos. Y ahorita oímos eso y nos espantamos, son calíbales, que es la palabra más común. Pero realmente, antes así era, comerse entre unos a otros, y realmente ahora lo hacemos, aunque no físicamente, pero estamos comiendo seres humanos. No, pues yo pienso que, híjole, si habla tanto del canibalismo, yo pienso que es una forma de degradar a nuestra gente, ¿no? Porque con esta gran diversidad, gracias a este clima tan diverso que tenemos, y a estos suelos tan diversos, tenemos una megadiversidad no solamente en plantas, sino también en animales, que yo creo que no necesitábamos comernos unos a otros. O sea, a lo mejor sí, como dice la compañera, somos caníbales porque lo estoy comiendo a ella, porque la critico a ti, a ti, pero no porque yo tenga necesidad de alimentarme de alguien, sino porque tengo una gran diversidad, gracias a esta naturaleza que me da todo, no hay ninguna necesidad. Yo no pienso que haya sido así. Sí, esto de la antropofagia ha sido también uno de los elementos para incidir en la descalificación de las culturas originarias. ¿Cierto que, de hecho, en nuestra época contemporánea, tiene un par de meses, si acaso un mes, hubo un caníbal ahí en Florida, ¿no? Eso que es el duermo, ¿no? Entonces, ese también es un discurso como lo es el de los sacrificios humanos, ¿no? Se practicaban, también hoy se siguen haciendo sacrificios aquí, con inyección letal, con la silla eléctrica. Entonces, sí es importante tener nosotros presentes, igual como referencias habrán visto casos donde aparecen brazos, manos, piernas, cabezas. Esa información, esas imágenes fueron realizadas con técnica occidental durante el siglo XVI y esos fueron de los elementos que ellos usaron políticamente para apropiarse de los territorios, de los recursos y eliminar la cultura, ¿no? Entonces, también en base a ese introducir el miedo, o sea, no hay que recordarlo, los detrás eran salvajes, se comían unos a otros, pues no. También nos preguntaban en torno a los animales, que qué animales se consumían. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? ¿Qué animales se consumen? Bueno, yo creo que todavía hay lugares donde todavía se llega a comer el venado, ¿no? Que hay determinadas fechas para cazarlos, porque entra la veda, el chamo, la víbora, y bueno, yo hasta ahorita he sabido que la víbora es muy nutritiva, sobre todo la de cascabel, para los que tienen anemia, hermobena. Entonces, hay lugares donde hay todavía comidas exóticas que ahora se les llaman, pero antes era la necesidad. Entonces, pues ahora la más común, pues, la res, el pollo, conejo, incluso la rata de campo, que se llega a comer. Bueno, pues, hay iguana, incluso la iguana es muy sabrosa, sabe pescado, y hay diversidad de animales, que ahora les llaman exóticos y mucal, porque no hemos sabido cuidarnos, cuidarnos, amar nuestra naturaleza, pero que tenemos que cuidarla porque se está en el finqueno y no debería de ser. Si hay una sobreexplotación, ¿no? Sí. Y también una gran riqueza, ¿no? Igual que con las plantas, por ejemplo, yo te digo porque lo que yo comí, de lo que yo me acuerdo, el aguautle, ¿no? Que a mí me encantaba comer aguautle. Y que ahora, pues, ya se ha secado la laguna, alrededor de donde yo vivía, que todavía había el agua de Pescojo, pues, era lo que la gente consumía de diario, ¿no? El aguautle, el pato, el pato silvestre, los chichicuilotle. El aguautle es una huevega de un mosco, un mosco de la laguna. Se daba bastante, bastante. Ahora, el kilo es carísimo, te cuesta como mil pesos el kilo de aguautle, es algo muy caro. Este, él les decía, el aguautle, el chichicuilote, yo lo comí muy rico, el pato silvestre, este, acosiles, acosiles, y, supongo, todo lo que se han comido, los acosiles, es lo más común. Y pescaditos muy pequeñitos, parecidos a charales, que en aquella época los llamaban juiles. Y que también eran muy, este, socorridos los patillos a base de este pececito, ¿no? Que, este pescadito, como eran los tamales, tamales de estos pececitos, este, también guisados con chile verde, chile verde y nopales, que le llamaban mismole, que yo creo que más bien es michmole, ¿no? Es un michi, el mismole, que algunas gentes todavía lo hacen, pero como ya no hay ese pescadito vivo, ese pececito ya no lo hay, bueno, ahora lo hacen con chara. Y con algunas plantas introducidas que también trajeron los españoles, ¿no? Como es el cilantro, que ya ves, nosotros no comemos el tomate verde de cáscara, si no es con el cilantro. Y que el tomate verde no se conoce, no se en varias partes del mundo, ¿no? Yo en España les platicaba del tomate y me dicen, ah, sí, muy conocido, y me dicen, llevan el jitomate. Y yo, yo buscaba tomate, yo quería comer tomate, ¿no? No, pues que no, que aquí hay tomate, ¿no? Y me llevaban un tomate, jitomate, pero verde, porque yo quería este, verde, ¿no? Y otro jitomate me llevaban, pero verde. Yo les decía, no estoy diciendo jitomate. Le decían, pues, ¿qué es el tomate? Entonces ya les platicé que no, no, no había parecido el jitomate, pero que un cáscara y que era verde, y le llamamos tomate. Dicen, pues, ¿sabrá de lo que es eso? Algún día lo conseguí de lata, de una marca así, que empieza con C y acaba con A. Y este, hice chilaquiles, y incluso algunos compañeros colombianos no sabían, ¿qué es eso? Yo pensé que lo conocían en varias partes del mundo, ¿no? Compañeros colombianos no decían, ¿qué es esto? Dicen, pues, esto es el tomate que andaba buscando. O sea, es una cosa deliciosa. Jamás hemos probado esto. Pero volviendo a los animalitos, este, yo preguntaba, ¿no? Si todavía hay chichiquilotes, todavía había. Y me dice una señora, sí, sí, hay chichiquilotes, pero en Guajaca. Y no, entonces decía que ella los mandara a traer en Guajaca. Pero, pues, igual se comía el conejo, la roda de campo. Yo, por ejemplo, el pato en mole, lo recuerdo porque era lo que a mí me fascinaba, el pato en mole. Pato y el morado. Alguna vez estuve paseando en el Estado de México, en un lugar que se llama Tejojomulco. Y tiene una laguna de 17 mil kilómetros cuadrados. Entonces, yo le preguntaba al lanchero, ¿no? Por el aguautles. Ellos lo conocían. Me dice, sí, se da mucho, pero nadie, nadie lo sabe pescar ni lo sabe inundizar ni nada. Entonces, ahí está, ahí se ha hecho perder. Pero hay bastantísimo. Nada más que no hay quien les enseñe. Les enseñe la técnica, porque, por ejemplo, la gente que yo conocía de acá del Peñón, que era donde se conectaba, pues ya se ha perdido. Ya la gente grande ya se ha fallecido y la técnica ya casi nadie la sabe. Y me decían, Tejojomulco, ¿por qué no consigue a alguien y nos trae a alguien para que nos enseñen la técnica para pescar el agua? Les decía, para ellos sería muy bueno porque podrían vender el kilo a mil pesos. Y sería muy interesante. También hay varias preguntas. Nos comentan, bueno, continuando con esto de los animales, y también nos preguntaban de los perros, que si consumían perros, sí. De hecho, había 20 variantes de perros que tengan oportunidad de ir a Teotihuacán, en el acceso principal, frente al museo, hay una pequeña lámina donde se pueden apreciar esas 20 variedades de perros. Actualmente solo sobreviven dos, porque ese es el perro conocido como Chihuahua y el solo escuíndole. Pero había otras variedades de estos perros. Estos animalitos son más o menos como animales de compañía. Pero anteriormente se les engordaba a estos perros como de la manera de chanchos que se consumían. Y se consumían. Y eran muy consumidos, ¿sí? Chichicuintli, que es el que se comía. Ah, nos comenta aquí Jonathan, que es el chichicuintli, el perro que se comía. Sí, no era cualquier perro. Que era gordito y pues estaba criado para eso, ¿no? Para complementarlo. El perro vegetariano era el perro. Ah, que el perro era vegetariano. También se cuidaba, ¿no? Que tuviera esa alimentación. Esa característica. Y también, ¿no? Como nos comentaban, los venados eran consumidos también, este, con todo animal era cazado con veneración, ¿no? No sé, el de gracia, el de permiso. El permiso, exactamente. O sea, había una conciencia muy arraigada, ¿no? De retomar. Además de la subsistencia, este, de otro animal están las variedades de chapulines y gusanos de maguey, etc. Burrita, burrita. Y escamoles, esto, ¿qué es el escamol? El huelecillo de los amiguitos. También el platillo, es que sí te llaman el caviar mexicano, ¿no? Sí, tiene que, incluso hasta cuando están frescos, se me muerde que cuando revientan, se me muerde que se está comiendo mantequilla. Y dulcecita. Tenemos las chicanales. Qué buena, que tenías una. Las chicanales también. Sí, las chicanales. Sí, este, también nos preguntan si había vegetarianismo en México, si los anahuáques eran vegetarianos. Por esta circunstancia del entorno, lo que se buscaba era un equilibrio. Entonces, la intención era complementar la alimentación de la mejor forma posible, ¿no? Ya que la carne, pues, es muy importante, ya que facilita proteínas, ¿no? Y otros nutrientes que son muy importantes. Pues mira, yo, como tú dices, era una alimentación equilibrada y no era como ahora de que se comía tanta carne. Sí se comía carne, pero no era en exceso como ahora, ¿no? No, la comida, como yo digo, como ya lo dijimos, por la gran diversidad que tenemos, tanto de plantas como de animales, la comida muy diversa ignora siempre lo mismo, ¿no? Había una gran variedad, por ejemplo, puede ser calagaza, que también es de origen mexicano, con tomate y el otro. Y no tienes necesidad de la carne, porque si tú mezclas todas estas plantas, obtienes una riqueza de proteínas también. Yo que recuerdo en el lugar de que, en el que yo nací, en muchos lugares que he visto, doctor, la carne no es así, cargado. Hoy no comiste carne, mañana sí, pero hay una gran variedad que lo puedes sustituir, ¿no? Y además, la cantidad que tú puedes tener de aminoácidos y de ácidos grasos en las semillas, que también era otro complemento, como ya te había dicho. Eso no podemos decir, por ejemplo, en el caso de la chía, tú puedes comer y complementar, quieres tomar agua, pues así tu agua y teléfono es chía, que es riquísima en estos brazos. Semillas, una gran variedad y todo complementado. O sea, que comer carne así de diario, como ahora, y que te dicen que si no comes carne, no estás bien nutrido, es una mentira. ¿Quién les querías comentar? Los quintoniles, los quintoniles asaditos nada más o fritos, los quelites hernizos, eso es ya mucho hierro. Antes, cuando no se escuchaba de anemia, ¿por qué? Porque en las puras hierbas, bueno, es tan natural que no necesitamos vitaminas, nada de inyecciones. Entonces, ahora estamos evitando, o por comodidad, una comida ya congelada, que ya no tiene los nutrientes, y la carne para mejor preparación. Un bistec. Entonces, ya le estamos matando todas sus propiedades, pero ya nada más da con lechuga, con su jitomate. Y ahorita el jitomate ya es transgénico, en la que la comedia ya no tiene las mismas propiedades de uno que se cosecha con la naturalidad de la tierra, con el proceso natural. Sí, sí, lo que comentábamos, de esa variedad, de esa riqueza que hay en los productos de toda esa amplia gama, ¿no? Está como la flor de calabaza, los hongos, o sea, hay para vender, y la coche, ¿no? También, ¿nos puedes comentar de la coche? Bueno, también es un alimento muy rico, ¿no? También se supone que, su nombre lo dice, no es la basura del maíz cuando supuestamente está echado a perder. Sin embargo, también es un alimento muy rico, no solamente en sabor, sino también en propiedades nutritivas, ¿no? Y volviendo a lo que decía la compañera, me recuerdo ahorita algo del quevite, los quintoniles, ¿no? Que se les ha hecho análisis cromatológicos, es decir, su contenido en operativo, qué propiedades alimenticias tiene, en cuanto a minerales, no sé yo. Y bueno, con respecto a los minerales, he encontrado que es muchísimo más rico en hierro y en calcio, que las mismas espinacas, que siempre te dicen, come espinacas porque son muy ricas y que tienen calcio, ¿no? Se la ganan los quintoniles y los quintoniles son excelentes en cuanto a minerales. Sí, también de eso hay mucho fruto, ¿no? Hubo desconocimiento acerca de esos productos, ¿no? Lo cual es importante, igual al menos ya está, o sea, hay una referencia, ¿no? Para quien pueda consumir. También nos preguntan, ¿y qué es un quintonil o qué es un quinate? Es una hierba, ¿no? Sí, 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 obiunda, sí, es endémica, ¿no? Sí, sí, son endémicas en México también. Crecen solitas, son plantas silvestres, por lo que se les llama así, ¿no? Que lites, quintoniles, porque crecen solitas, necesitas prenderlas. Sí, como también en el caso del nopal, de hecho, también hay relatos del huevetlato aquí, que es el... Este, cultiva tu milpa, ponte un nopalera, trabaja y vive, vive feliz, ¿no? Prácticamente, entonces, por ejemplo, los nopales, pues también son, este, pues muy importantes. Y de hecho, pues también, por ejemplo, allá en Europa hay, allá les llaman chumberas, nada más que... Las chumberas. Allá no es, no tiene consumo, ¿no? ¿Qué nos podría comentar del nopal? Bueno, mira, es una planta que se da fácil porque no tiene muchos requerimientos para germinación, para crecer. Crece en casi todo tipo de terreno. Yo en España vi mucho nopal, pero es así como, ese nombre que existe chumbera es como despectivo, ¿no? Porque en época de floración, la flor muy bonita y después se llena de tuna, tuna roja, tuna roja. También es una gran variedad en el nopal. Bueno, hay de todo, ¿no? Allá decían que era higo chumbo, ¿no? Yo quería, hay una tuna, ¿no? Allá había época de mucho calor y, o sea, hay un jugo de tuna, ¿no? Y yo acostumbro mucho el jugo de tuna. Entonces yo veía las tundas y, guau, tenía un pueblito, ¿no? Y dije, hay muchas tundas. A un amigo español le digo, oye, ¿puedo tomar unas tundas? Dice, ¿qué es eso? Las tundas, las de nopal, no tomas las que quieras. Dice, ¿se la comen? Pero sí, no se come. Dice, aquí quién se lo va a comer de ese higo chumbo. O sea, despectivo, higo chumbo y no les gusta. Pero aquí para nosotros estamos riquísimos, ¿no? Tú puedes tomar un jugo de tuna roja, amarilla, de algo de, no sé, ahí está rosada. Sí, casi del color de la acuérdida. Sí, del color de la acuérdida, sí, además. Además tiene algo muy importante, ¿no? Que un jugo de tuna, aunque te sepa muy dulce, no tiene ese grado glicémico de tanta azúcar. Incluso es hasta recomendable para los diabéticos, porque no les va a subir el azúcar. Su hídense glicémico, a pesar de lo dulce que es, es muy majo. Y además, podemos decirlo, no nada más de las tundas, el nopal, el nopal también es muy recetado para los diabéticos. De hecho, los japoneses han hecho mucho estudios en el nopal. No sé si ustedes sepan que hubo una época, hace como cuatro o cinco años, en que entre japoneses y chinos estaban peleando la, ¿cómo se dice? Patentero. Patentarlo. La patente lo estuvieron peleando japoneses y chinos. Ya no supe en qué quedó ese pleito. Creo que México... ¿Mandé? Patenta de China. ¿Lo tuvo, lo pide China? Ah, pues la compañera dice que China lo adquirió. Yo hasta donde supe, me parece que México había entrado y que dijeron, no, esto es mexicano y me parece que ya no, pero ya no supe más. Y después no solamente se pelearon la patente, también se estuvo peleando la patente por el maguey. Entonces también, yo te digo hasta donde yo me quedé, fue que México intervino por la patente de, tanto del maguey como del nopal. Sin embargo, ahora sé que los japoneses han estado sembrando nopales en Japón, porque no sembraban y no se les daba. De hecho, como ya ves que toman muy dados a pedir permiso a la planta, me parece que les ayudaron a hacer una ceremonia de palca para que les pudiera dar nopales en el palco. Sí, que también tiene distintas aplicaciones, nopal asado, gran diversidad, relleno, y los jugos, ¿no? Sí, en los jugos para los diabéticos o para la gente que quiere adelgazar también. Para la construcción también, ¿no? Se le ponía un robo de nopal a la cal para la bebida. Sí, como un agotinante. Bueno, se dice para la preparación, para la construcción, incluso para las pinturas, para los cuadros, para preparar los lienzos antes de pintar, igual que como el aceite de la chía, ¿no? Que también la usan para la pintura. Y que en muchos estados se sigue utilizando, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, utilizan mucho el aceite de chía para la pintura de sus artesanías. Sí, también eso es interesante. También ya hemos tenido la oportunidad, estamos a la mitad de nuestro programa, por ahí también nos comentan acerca de las bebidas prehispánicas, como es el caso del pulque, ¿no? Es el más, bueno, como dicen, por ahí esta bebida sagrada, que proviene del maguey, ¿no? Del maguey. Entonces, ¿podrías comentar también de este pulque? Pues mira, se ha consumido mucho como bebida nutritiva, ¿no? No solamente para embriagarse. Tenemos una mala información también, ¿no? De que se utiliza y también es para degradar a nuestra gente, ¿no? Que el maguey, la bebida del pulque, una porquería por su olor, por su sabor, porque está bagoso, en fin. Pero tiene muchas características, por lo menos a mí en lo personal, el olor me gusta, me parece muy fresco, ¿no? Es una bebida muy rica, precisamente por eso es hecha a perder muy rápido, es el olor de cuando es hecha a perder, pero en lo general fresco, para mí es un olor agradable, muy rico. Una bebida que fue muy popular en una época, decían el vino de los pobres, ¿no? Y que se hizo una mala fama del pulque porque empezaron a decir en cierta época, no sé si fue también por los setentas o antes, por los sesentas, que era una bebida que para fermentarlo, porque el maíz cuando, perdón, el pulque cuando es fresco, que no está fermentado es agua miel, ¿no? Incluso mucha gente la toma como algo muy nutritivo y medicinal, pero también la usas como bebida cuando ya está fermentada. Entonces empezaron a hacer muy mala publicidad y decían que esa fermentación, cuando ya la utilizabas como bebida, esa fermentación se debía a que le ponían la famosa mona, ¿no? La mona que era excremento. Y eso fue una publicidad hasta pagada, porque es muy falsa, porque como empezó a entrar la cerveza y quisieron que la cerveza fuera más popular y más consumida, entonces se vino una publicidad tan negra en contra del pulque que sí, sí sirvió al traste. Entonces la gente ya prefirió tomar cerveza porque la creían más sana y el pulque, bueno, tenía bacterias porque la mona, un mito que se hizo y pues sirvió al traste con todas las pulquerías que había. Pero bueno, te puedo decir que mucha gente que tomaba pulque, que yo sé, que conocí, porque yo también lo tomé, era que lo preparaba, ¿no? Le ponían que famoso pico de gallo, ¿no? Su tomate con chile verde y cebuta y su cilantro. Y así la gente se lo tomaba, ¿no? O los famosos curados, ¿no? Que podían ser con frotas también, los famosos curados o incluso con algunos cereales como avena, ¿no? El curado de avena, de cacahuate, de fresa, de mamey, o sea, de pistache también. Entonces, yo recuerdo que donde yo vivía había una pulquería en la esquina y los sábados era de fiesta porque había curado del que tú quisieras. Llegaba la gente a tomar sus curados. Y bueno, había un departamento de mujeres también, las mujeres podían ir a entrar y tomar su carro de pulque. Yo llegué a entrar cuando era niña. Sí, también este aspecto de las pulquerías, es muy rico en el sentido de que te tomas tu jarrita de pulque o tu vasito. Fresquísimo. La comida, ¿no? La botana. Además, la botana. Pero no solo nada más, bueno, es muy delicioso. El cuidado que ahora le llaman, las alta cocina, la gastronomía, ahora le llama licuado de pulque, lo cual a nosotros es curado de pulque. El aguamir se sirve para la tos, muy buena. Se entibia el aguamir y se toma y se quita rapidísimo la tos. El pulque, pues sí, es una bebida embrenante, pero muy, muy fortalecida en muchas propiedades. Cura dolor de pulmón, nos fortalece la sangre y sobre todo para las mamás que están lactando, fortalece más la lactancia, tiene más leche. Sí, muy interesante. Aumenta la producción de leche. Chapea a todos los niños. Los chimpayatos. Las personas mayores también, ¿cierto? Sí, de hecho, también tiene importancia simbólica con el mito de Quetzalcóatl, ¿no? Que cuando él nace de Chimalma y las parteras lo intentan asesinar, bueno, ya cuando su madre había sido víctima del asesinato, también los padres de mi squad corrió con esa suerte de ser traicionado y asesinado a Quetzalcóatl, o sea, a Topilzin, lo avientan en un maguey con la intención de que lo punzaran las puntas y quedara muerto, pero no, el maguey lo retomó en esta representación de Mayahuel y le dio de beber el aguamir, lo cual es delicioso, todo este licor, me dio esta agua fresca, no es que es como agua de horchata, no sé qué parte de una referencia. Entonces, también la embriaguez en el México antiguo estaba muy mal vista, de hecho estaba prohibido que públicamente se ingiriera esta bebida alcohólica, además cuando se tenía más de 52 años ya era posible, ya que se había cumplido con la labor social, por así decirlo, tampoco era muy común que la gente durara tanto tiempo, en ese sentido las condiciones de vida eran diferentes, pero también, ¿qué otras bebidas hay aparte de esto, del pulque, que es de las más importantes en la vida en agua, antes y hasta en nuestra época, con esta carga cultural y también, toda bebida implica la responsabilidad cuando tiene algún grado de nivel de alcohol. Otra bebida es el atole, por ejemplo, que también hay variedades impresionantes, ¿no? ¿Qué nos pueden comentar del atole? Bueno, el atole de aguamiel, muy bueno, muy sabroso, es nutritivo, y este, aunque no se come nada, con un atole, una jajima, plato, bueno, es que nosotros lo acostumbramos a hacer plato de barro, y ahí el atole de aguamiel, muy sabroso, y nutritivo sobre todo, y aquí hay una variedad. ¿Perdón, es maíz con aguamiel? Sí, se prepara el, bueno, les voy a decir el proceso, se prepara la masa común, como si fuera de, fuéramos a hacer un atole de masa, se pone a cocer, ya que está cocido el atole con su canela, le vaciamos el aguamiel, apenas va a ir bien, y se apaga, ese es el proceso del atole. Muy bien, muy sabroso. ¿Para qué queremos un desayuno? No, un listero, un pollo, con un jajima. ¿Para el atole? Sí, como dice la compañera, realmente la alimentación que se tenía en México no era tan cargada, tan pesada como ahora, que hasta el postre va de pilón, y entonces ahora nuestras gentes están así como que sobrepasadas de peso, pero la alimentación era muy equilibrada, y en cuanto a bebidas, pues la variedad de atoles es tremenda con el maíz, porque no solamente lo puedes hacer de masa de maíz, que hay una gran variedad, que con el, y además agregándole no solo el maíz, como el champurrado, que le puedes poner leche, de leche y chocolate, o nada más el chocolate, y enriquecido además con plantas que entraron de plantas introducidas como la canela, pero también puedes hacer el atole de pinole, de maíz en otra forma, ya seco y procesado, y así es un atole de pinole. Otras bebidas de pulque, digo, parecidas a bebidas embriagantes, tenemos el tescuino, ¿no? Que también es el maíz fermentado, y que es muy socorrido desde Perú hasta acá, ¿no? Que es fermentar el maíz, aunque con diferentes nombres, pero el proceso es el mismo, ¿no? Dejar fermentar el maíz. Entonces, no sé si es la chicha, el tescuino, y la variedad de nombres, la bebida es la misma. El pozoi también, ¿no? El pozoi de maíz con chocolate. Ese es delicioso, ¿no? También. Y otra de las bebidas, por ejemplo, que también tienen fama, ¿no? El mezcal. El mezcal, famosísimo. En la zona de Oaxaca, ¿no? Normalmente es donde se encuentran esas plantas, y también el tequila, ¿no? El tequila, famosísimo. Justamente allá de lo que fue el antiguo, se añoría el antiguo reinado, el gobierno de Nochistlán, allá en la zona occidental de México, donde también es una variante, ¿no? Es el agave azul. El agave azul. Con el que se extraen, ¿no? Entonces, también probablemente se hacía con una bebida semejante de Lenequén. También, este, ahora, pues bueno, ya ha habido variantes, este, bebidas contemporáneas. Ya con este proceso está el Xtaventún, ¿no? También licores, este, diversos, este, de vainilla, que también es un producto de la zona de la costa del Golfo de México. Y también bebidas de fruta, ¿no? Que han sido, este, pues muy variadas, ¿no? En ese, en ese sentido también. Inclusive que hasta de plantas endémicas como, este, lo son las… Ahorita se me olvidó cómo se llaman, que están acá afuera. ¿Las palmeras? Eh… Pugambi. 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 Este… Si había algún ritual para, este, para los alimentos… Ancestros eran muy respetuosos, ¿no? Si tanto había, este… Se pedía permiso, ¿no? Tanto al animal o a la planta para… Para recortarlo o matarlo. Exactamente, o al árbol, ¿no? También, eh… Para alimentarse, también hacían, este… Hacían saludos, ¿no? Este… Y daban gracias a… A la naturaleza. Por eso, eh… Hay algunos besillos en… 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 Historia General de la Nueva España, de Saúl. Eh… Igual también lo iremos compartiendo, ¿no? Ahorita este, eh… Programa ha sido con la intención de dar una… Una… Una generalidad acerca de… De cuál era la alimentación que vino en la Google. Ahorita, pues hemos hablado mucho y nos va a faltar, este… Sí. Más… Al respecto, creo que de cada uno de estos productos podría salir un programa, ¿no? Para hablar tranquilamente de… De las cualidades, tanto del maíz, o del nopal, o del guauti… Este… Y ahorita para terminar, para concluir, pues vámonos a… 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 Como contábamos, ¿no? Sobre la alegría, sobre el amaranto, sobre los dulces… Sobre los dulces… Entonces, este… Ahora debemos identificar de estas punturas originarias… Pues bueno, ahorita han estado bien… Yo tengo aquí un chicle… Esto… Actualmente se ve como… Este… Como una… Este… Como una… Una golosina… Para así llamarla… Pero el chicle tenía una función también, este… Semejante… Este… A este sentido… Pero se usaba… También a manera de… De limpiarlo, ¿sí? Con la alimentación… De hecho… Este… O sea… Hay… Este… Registros que nos hablan de que… A los niños… Por ejemplo… Se les entretenía… Y se les estaba… Se consumía… Este… Un chicle… Este… De tamaño… Este… De cuatro, cinco centímetros… Grandote… De color azul… Se pigmentaba con… Este… De forma natural… Bueno… Ahora… Nosotros… Comemos goma de mascar… Porque el chicle… Ya no… Exacto… Ahora… Es goma de mascar… Sí… Exactamente… Ah, sí… Le surgió un proceso… Un proceso, ¿no? También… Se generó la patente… De una chicle… Estadounidense… Y… Este… Por todo el mundo, ¿no? También… Ya… Con esas circunstancias… El chicle… Como momento… Tenía… Otro… 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 Los nidones… No de los dientes… Y no solamente el chicle… También el chapopote… Se le daban los niños… À más que vez… Le das un chapopote… Para limpiar los dientes… Y el chicle… Bueno… Se vea conocer, en el mundo porque, bueno, la leyenda que está detrás de todo esto es que fue este señor, no, 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 el mexicano que lo llevó, López de Santana, López de Santana se dice que alguna ocasión estaba en un parque masticando chicle cuando fue descerrado, que estaba en una banca, mastiqué, mastiqué y que un chico lo veía, ¿no? Es que tienes en la boca porque todo el tiempo lo veía rumear y ya le dijo que era chicle, ¿no? Que en aquel tiempo no se llamaba chicle, tenía su nombre original que era cicle y entonces, este, le dijo que era cicle y dijo, ¿qué es eso? Y ya le dijo, ¿y de dónde lo toma, no? Le traen un árbol y el señor nada perezoso, ¿verdad?, rápidamente investigó y entonces lo dio a conocer al mundo y tiene la patente, ¿no? Y entonces ya después hicieron los sembradillos de chicle en otras partes, en México me parece, es que salió y este, bueno, ahora ya saben que con químicos no se puede hacer para que quieras un sembradillo de plantas que tienes que cuidar y que tienes que pagar gente para que esté extrayendo el látex, sí, químicamente lo puedes fabricar, ¿no? Que es lo que ahora se hace. Sí, ¿alguna otra agudocina? Así que recuerde, contarte las alegrías, las... La alegría también de Perpita, de Sevilla, de Canabás, también se hace. Tienen estas obleas, bueno, que son tradicionales, pero otras que tienen también su conexión con el México originario dentro de estos dulces, por ejemplo, el tratamiento que se ha dado, por ejemplo, al piloncillo, este, que igual sirve para, este, y también es algo que puede sonar, este, curioso, pero que también tiene, este, vestigios y descripciones, en Sahagún, por ejemplo, también, es el relativo a los helados, en la época antigua también se consumía en los helados, y estas nieves, este, que actualmente, pues son, este, pues también muy variadas, este, en México, se consumían también en época, en época prehispánica, de hecho, a los niños, pues, los hacían felices, este, con sus chicles, con sus helados, para ver las condiciones del clima, este, igual, si me puede comentar de las nieves. Yo lo que sé es de que incluso Montecuzoma mandaba a traer, este, nieve de distasiva, ¿no?, y le hacían sus, sus nieves a Montecuzoma, de otro dulce que yo me acuerdo, así muy tradicional que yo conozca y que lo haya consumido, eran los tamales de capulín, no sé si al menos usted lo recuerda, esos tamalitos de capulín, creo que en algunos lugares todavía no sé, los tamales, ¿no?, este, los tamalitos de capulín, muy ricos, ¿no?, y varios otros dulces, y como este el compañero, ¿no?, también a la hora, cuando te quería refuscar, pues, un agua de jamal, ¿no? Sí, también, este, dentro de las otras, así decir, golosina, esas variantes, ¿no?, que nos sacó, por ejemplo, el maíz, ya vimos que se puede hacer tortillas, se puede comer de gran, te acuerdo, Mara, de gran diversidad, palomitas, sí, los burritos, eso también es muy importante, ¿no?, las palomitas de maíz, que poca gente sabe que también son originarias de México, y aquí se consumían, no sé, yo porque con ese nombre seguramente no de palomitas, pero también es otra de las cosas que México ha dado al mundo, ¿no?, precisamente por esa gran diversidad y las variedades que hay de maíz, de palomero. Exactamente, no había cine, pero ya había palomitas, ¿no?, y que incluso, si recordarás, me parece que es en la celebración de Tóscar, que se hacían los collares con palomitas de maíz, ¿no?, o sea, es una prueba de que salió de México, sin ser egocentrista, pero, o sea, mucha gente no lo sabe. Ajá, sí, como tampoco se sabe, se imaginan cómo se comía en la época antigua, o sea, ellos no usaban sillas como tal, ellos no usaban cucharas, no usaban cuchillos, tenedores, no palitos, no palitos, ¿no?, que de hecho usaban, este, pajillas, este, como palillos chinos, más bueno, pero, este, los usaban para punzarlos y también tomarlos de forma directa, y la otra también es el taco, ¿no?, o sea, lo que se llama, este, taco, que viene de tlaco, de la mitad, porque te lo pones en la mano y le pones la sustancia que sea, este, para darle, ¿no?, entonces, pues, sí, es interesante, ¿no?, salir, este, creo que lo poco que conocemos, de, por ejemplo, nos preguntaban de esos algudos, si había nada que escarbarle, vamos a hacer una misión al respecto, pero es otra dimensión, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, donde tenemos, este, la oportunidad de compartir y hacer esta transmisión, ha cambiado mucho el entorno, hace 500 años esto era un lago, este, y aquí también, pues, como comentabas, de esa laguna, pues, ahí hasta queso, este, queso de algas, este, pescados blancos, etc. La alga espirulina, te refieres a la alga espirulina, que también es otra, otro elemento que México dado en la alga espirulina, que también se sacaba del lago de Texcoco, y que ahora, pues, ya se ha perdido ese cultivo, y ahora se cultiva en otras partes del mundo. Sí, y, pues, como dicen, productos, hay, este, bastante, ¿no?, nos va a hacer falta tiempo, pero, este es un panorama general, igual, para cumplir, pues, decir, la importancia del chocolate, ¿no?, también, de cacao. Por tantísimo, ¿no?, que era una de las mismas favoritas de los grandes señores, ¿no?, es que también hay variedades de cacao, y que, bueno, también se estuvo explotando, porque fue muy, este, un impacto mundial, ¿no?, en la época colonial, este, era prohibitivo, ¿no?, solamente los sacerdotes, o sea, los sacerdotes, me refiero a los que ya llegaron en España, los sacerdotes, este, tuvieron un gran gusto por el chocolate, que después lo prohibieron, nada más ellos lo pueden consumir, y de ahí se llevó a España, y de España, bueno, se regó por el mundo, y ahora, bueno, hay chocolates muy finos, en Lérgica, en Suiza, ¿no?, que hay una, una, ¿qué te diré?, una gran diversidad de formas de hacerlo con chocolate, sin chocolate, con azúcar negro, blanco, una gran diversidad que se ha dado muchas formas de hacer el chocolate en los procesos, y que ha enriquecido mucho, y que además, no solamente en cuanto a sabor y a la cocina, sino ha enriquecido mucho a muchos países, ¿no?, sí, así, eso está haciendo, se hace un tanto con chocolate, no, no, después del, sí, sí, que es una golosina muy rica, ¿no?, el chocolate, su sabor es delicioso, y además tiene propiedades también, este, estimulantes, ¿no?, por, no, retro, ahorita, creo que se llama, bromina, no sé si recuerdo, que es el, 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 el elemento activo, teobromina, la teobromina, sí, es el, el compuesto activo que hay en el chocolate. Sí, este, bueno, ahí nos comentan que sí se pintaban los niños de azul con su chicle, este, la, este, la boca, los lámios cuando mascaban, este, entonces, o sea, sí, es una cantidad impresionante de productos y las aplicaciones que se dan, y que, por eso yo creo que vamos a hacer posteriormente, este, algunas transmisiones en tu programa, este, y pues bueno, con esto hemos terminado, ¿algún comentario que tengas, este, para cerrar? Que no dejen de consumir verduras, las hierbas, la naturaleza es tan sabia y que lo tenemos gratis, porque realmente ahora no los ven, desafortunadamente se ha, la población, la mancha urbana nos ha quitado toda esa naturaleza, pero en cuanto tengan la oportunidad, que la consuman. Bueno, pues yo también diría lo mismo, que consuman, este, no solamente verduras, que consuman de todo lo que todavía tenemos, ¿no?, porque nuestro país es muy diverso, ¿no?, y que no nos vayamos con eso de que, bueno, tengo flojera o por comodidad, este, pues un, esto que ya está empaquetado, que ya está procesado, ¿no?, hay una gran diversidad, comer todavía en México es muy barato, y comer bien, y comer diverso, porque tenemos un clima, o sea, la naturaleza realmente nos ha privilegiado por esta gran diversidad que tenemos en climas y en suelo, entonces aprovechemos lo que la naturaleza nos ha dado. Sí, muchas gracias, pues, muchas gracias por su compañía, vamos a estar, este, atentos a nuestra siguiente emisión, que, pues bueno, vamos a ahondar, a cómo podemos contactar, en la pantalla van a aparecer, este, los correos, también, recuerden, Nicanash, la experiencia de la Teca, es un espacio abierto para que podamos canalizar distintas inquietudes, por lo pronto ha sido todo por esta emisión, muchas gracias por su compañía, nos vemos. Hasta luego, adiós. ¿Podemos hacer una demostración? Pues con verazos para el Wow Play y yo lo he visto de la Wow Play y la Escuela de la Autonomía.